Estuvimos primero en Quilpue, estuvimos ahí con la comunidad, fuimos a ver un centro de acopio, visitamos una olla común, primero con la atención de las personas que recibieron heridas, quemados, la prevención a través de las vacunas, la entrega de elementos, de medicamentos, pero también todo lo que se está trabajando en salud mental y reconocer el esfuerzo enorme que estamos haciendo como sector en la prevención de secuelas más graves del tema de salud mental. Ahora ya estamos en Viña del Mar y también constatando el trabajo que están haciendo los ARSAM, que son los equipos que se despliegan, y eso junto con las duplas psicosociales que se han estado también instalando de manera de tener un apoyo más continuo. La campaña de vacuna de influenza, vamos a ampliar los grupos a vacunar en las zonas que están afectadas por la emergencia, tratando de protegerlos de mejor forma para el invierno. Son situaciones complejas, hay personas que han perdido sus casas, que están en una condición de mayor vulnerabilidad y para nosotros son una prioridad justamente en el tema de protección, en también disponer de más rápidos de enfermedades virales y tratamiento para las enfermedades virales que tienen tratamiento, además de tratamiento antibiótico, el refuerzo de los hospitales que está haciendo el servicio de salud y los servicios de atención primaria de urgencia. Gracias. 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 Gracias.